¿Qué es la teleconferencia de los viajes a Buenos Aires? ¿Qué es la teleconferencia de los viajes a Buenos Aires? En definitiva para nosotros son arquitectos muy importantes, de mucha referencia, de mucha influencia positiva. Nos han ayudado mucho a pensar y a trabajar mejor, por lo menos. Y nos interesaba retomar la conversación con ellos especialmente como manera de poner en valor la relación entre arquitectura y representación. En un momento en el que pareciera que la representación, con todo lo que tiene como de sus técnicas tradicionales, parece haber perdido relevancia y que el problema podría pasar un poco más por el uso de la información, por la modernización, por toda una serie de términos que parecieran evitar intencionalmente la palabra representación. Creo que lo que podemos conversar con ellos en todo caso nos va a ayudar a actualizar ese concepto de representación y a pensar que justamente todas las potencias interesantes que pueden tener el uso de los medios digitales o el manejo de la información como problemas en principio aparentemente de mayor actualidad se vinculan especialmente con esa tradición positiva, sobre todo como manera de producir una atención sobre el mundo, una atención hacia todo lo que afecta a la producción arquitectónica que siempre está pensada como una transformación, que siempre se funda en la idea de tomar una situación en la realidad y transformarla positivamente para lo cual es imprescindible encontrar un modo de describir la realidad, de interesarse por la realidad, de tener una capacidad crítica pero al mismo tiempo de construir un afecto por la realidad y que eso sea posible de ser traducido a nuestros instrumentos de trabajo, es decir, al dibujo, a la maqueta, a la modernización con otros medios pero que imprescindiblemente hay que encontrar el modo de hacer ese trabajo y por eso trajimos los libros y queríamos charlar con ellos sobre algunas cosas que han hecho recientemente porque desde hace mucho ellos vienen publicando talleres que han dado en las universidades hay por lo menos dos que nos gustan mucho, que son estos dos libros este que se llama A Través de la Tela está en inglés, se llama The Canvas que es el taller que hicieron en Sidney, que después también hicimos acá y que hicieron después en México hace poco, ¿no? ¿está bien? en México hace poco, sí y este que se llama Mesular Pompeya, que es un taller de ir a relevar y dibujar algunas de las casas de las ruinas de Pompeya que dialoga mucho más directamente con toda la tradición del dibujo, del relevamiento de ruinas de la tradición clásica y de la formación de los arquitectos del siglo XIX y del XX, digo, de Corbusier y de Cannes y de tantos arquitectos que sabemos que han sido muy buenos pero estos talleres que han hecho con estudiantes se volvieron libros tienen que ver con su propia producción a través de la tela que tiene una relación muy directa con la casa que hicieron en Badalona con la casa en Providencia, mejor dicho y Mesular Pompeya tiene que ver con muchas obras de rehabilitación que han hecho y que probablemente algunas vamos a poder charlar hoy sobre eso y después tenemos también como este trabajo que hicieron hace mucho menos que salió hace poco, que es este libro monográfico que se llama Pensado a mano en el que se evidencia mucho todo este trabajo respecto de cómo producir arquitectura y de cómo encontrar cierta consistencia en las formas de trabajo a través de las obras cómo producir de alguna manera un tipo de atención, un tipo de taller de producción que involucra muy directamente al problema de cómo hacer maquetas, de cómo hacer dibujos pero sobre todo cómo buscar en cada oportunidad de trabajo un modo de traducir una sensibilidad y una curiosidad por las cosas a instrumentos, a maneras de hacer bueno, después, curricularmente Ricardo estudió acá en Buenos Aires trabajaste un poco con Arlán y Escurra, ¿no? ¿qué era? no, con Antonín y yo no hice por ahí con Arlán y Escurra con Arlán y Escurra, sí con Arlán y Escurra y un poco con Varas, ¿no? también y te fuiste para allá a estudiar y trabajar fundamentalmente con Enric Miralles es donde conociste a Eva, supongo Eva estudió en Barcelona y bueno, también allí empezaron a trabajar juntos y a partir de ahí hicieron trabajos muy importantes con Enric yo creo que, bueno, evidentemente el estudio de Enric Miralles ha sido fundamental en muchos sentidos para muchos de nosotros para reposicionar una atención hacia la arquitectura justamente este modo de recuperar una capacidad crítica sobre la disciplina y sus capacidades de operar en el mundo y también una capacidad afectiva una manera de recuperar una curiosidad por el mundo y por cómo son las cosas por con qué se pueden hacer y bueno, de ahí me parece que viene una buena genealogía con la que ellos se han vuelto muy afines y sin embargo han producido una arquitectura que en apariencia, la verdad, no parece tener tantas semejanzas con toda la producción del estudio de Miralles sino que me parece que se quedaron con lo que tenía que ver fundamentalmente con actitudes y modos de trabajar y poco menos con los emblemas de estilo de ese trabajo y han desarrollado una oficina y hace mucho que ya viene trabajando y que, bueno, para nosotros se ha vuelto de las más interesantes que hay en el mundo en este momento Bueno, no sé yo creo que como presentación ya ha sido bastante larga Ahora pueden hablar ustedes Ya le dijiste todo A ver, muchas gracias por la invitación a charlar aunque sea así a través de la cámara Siendo que es un curso el que utilicé es un curso que habla sobre representación y sobre maneras de aproximarse a la diferente manera de representar lo que uno tiene en la cabeza Pensamos en contar la mejor parte de nuestra propia experiencia como las diferentes maneras de representar de alguna forma lo que están haciendo es ayudar en diferentes momentos del proceso proyectual a sacar las ideas de una manera o de otra de la cabeza ya son las públicas es un poco este trabajo de representación es hacer visibles los pensamientos por lo tanto tenemos que en el estudio de arquitectura hay muchas maneras de representar posibles seguramente es así si se corta la comunicación me avisas porque aquí hay alguna Por segura va todo muy bien Entonces, ¿está bien? ¿Cómo? Que por ahora va todo muy bien Sí, de corrido, bien Perfecto Perfecto Entonces, lo que queríamos hablar es básicamente de varias maneras diferentes de representar en un mismo proyecto o en varios proyectos en un mismo estudio cosas que de manera de representar que sirven para explicar a diferentes introductores porque de alguna forma las diferentes maneras de representar o de sacar las cosas de la cabeza lo que están haciendo es establecer un diálogo con alguien cuando hay dibujos más personales en realidad lo que nos está haciendo es que está siendo visible el pensamiento para dialogar con uno mismo para poderlo criticar y poder avanzar realmente los dibujos de sobre todo los de el sexto de pensamiento y tomas muchos otros dibujos a mano son dibujos pero que hacen eso para poner a la vista lo que uno piensa para poderlo criticar y avanzar también con el que está al lado con el resto del estudio ustedes empiezan a ver como algunos dibujos que hacen más posible un diálogo hasta dibujos más técnicos con computadora con ordenador que de alguna forma también hacen un posible diálogo con otros colaboradores con ingenieros con constructores y otros dibujos una axonométrica por ejemplo son dibujos que son más fáciles que representan más una posible realidad a veces hechos antes de la construcción para el grupo clientes entonces hay bueno estas diferentes maneras de representar para nosotros una manera de hablar de esto pensamos que era arrancar con este libro que vos mostrabas hace un momento Roberto que es el libro que hizo la editorial mexicana Arquínez sobre nuestro trabajo que se llama Pensado a mano que se que tenéis por ahí y es este libro que lo que hace bueno lo que hicimos aquí es intentar poner a la vista un poco los procesos de pensamiento y entre ellos las diferentes maneras de expresión así que si les parece lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre el libro vamos a ver si funciona esto bueno se escucha bien ¿no? sí ¿se escucha bien? sí bueno ¿se ve bien? sí un poco más helado ahí pues el libro lo que lo que intenta una de las cosas que pasa con este libro que es cuando este editor mexicano nos invita a hacerlo nos propone hacer un libro sobre el estudio una de las cosas que nos parecía importante era que el formato del libro nos ayudara a meter dentro los diferentes tipos de documentos que hacemos en el estudio entonces una de las cosas que pasa en el estudio es que trabajamos con formatos de papel DIN Acero por ejemplo o DIN A1 o sea siempre son formatos DIN muchas veces horizontales así que el formato del libro viene dado por que es un DIN A3 horizontal de manera que la forma del dibujo lo que hace es reducirse al tamaño del libro sin cortar la imagen sin editarla sin modificar los planos originales esto era una cosa que era importante para porque como era un libro que quería mostrar un trabajo directo sin editar digamos directo del estudio los documentos directos lo que era importante precisamente era que no se cortaran que se pudiera entender cómo llegamos con la letra hasta el borde o con los dibujos exactamente cómo dibujamos el plan o está puesto en el libro y esto para nosotros era una manera ya de explicar cómo representamos los proyectos o los detalles constructivos o las notas de los constructores y entonces en ese sentido era muy importante que los documentos no se modificaran y que se multiplicaran bien con edad así que a partir de esto el formato del libro ya contiene tanto que sean documentos verticales como que son tales en su formato original entonces pensamos una de las primeras elementos de representación en nuestro estudio digamos característicos o que nos importan mucho el primero quizás es el plano de situación el plano de situación para nosotros es un documento que explica una historia completa sobre un proyecto por ejemplo todas las historias que contiene digamos el plano son historias que han pasado que han sucedido en este caso por ejemplo del plano de la casa providencia es un plano que no solo sitúa el proyecto de la casa en relación a la costa al mar y a nuestro estudio en Barcelona la avenida que era el recorrido que hacíamos ir de vuelta cada día a la obra o muchos días a la semana con nuestra Vespa ir de vuelta y de vuelta sino también pues donde está situado en relación a este barrio obrero las industrias donde trabajaban estas familias se entiende muy bien digamos el tipo de ciudad donde está implantada la casa es una casa muy estrechita de tipología obrera del siglo XIX porque era todo de gente que trabajaba en esta zona industrial delante del mar que tenía un fondo de manzana comunitario donde cada uno tuvo su árbol muchas veces frutales entonces la manzana también habla de una sociedad de un sector de la sociedad que compartía pues una manera de trabajar una manera de vivir de esparcimiento o de colectividad en el fondo son casas muy estrechas así que el plano acaba o empieza con una sonométrica hay otros donde está planta digamos de la casa una sección y va accediéndose hacia la escala de la ciudad o sea va a decir una escala muy grande o una escala muy pequeña o al revés y otra cosa que contiene en este caso son los diferentes es una casa para un carpinteo para Juan y Boulos la familia del carpintero que es el carpintero que hace muchos de los muebles de la casa de nuestros proyectos también y entonces aquí ponemos en la situación paralelo al recorrido que hacemos ir y vuelta a la obra también colocamos muchos de los muebles que él iba haciendo en su taller porque pensamos que era un proyecto que se trabajó mucho paralelamente con él mientras nosotros íbamos a la obra él en su taller iba construyendo los muebles para su casa así que es como un trabajo en equipo este proyecto donde tú trabajas en la construcción y él mismo construye para la construcción por tanto todo este servicio en muebles representa esta historia así que este es un plano de situación que para nosotros contiene toda la historia como uno puede explicar el proyecto con él en una hoja de papel pero es una hoja grande este es un binaseo contiene toda la historia de un proyecto y bueno que es un tipo de plano de situación otro tipo de plano de situación que es más para hablar de un tipo de drama en una parte de la ciudad sería el Museo de los Molinos el Museo de los Molinos es un pequeño museo que se coloca dentro de los molinos de harina en Valda de Mallorca la situación es muy bonita porque está este museo este edificio que forma parte de otros edificios de Molinos que están delante de un gran barranco delante del mar de la Bahía de Paz en un momento en el siglo XVI y XVII tomaban el aire que venían del mar hacían mover las aspas y volían grano antianarina y aquí venía vivía la familia del Molinero con su familia y cada uno de estos molinos tenía esta situación esta situación estaba como veis aquí se dibuja el barranco la serie de edificios de torres que se levantan en una base cada una diferente pero sin embargo todos ellos forman todo un borde de la ciudad o sea todo este borde entre la ciudad de marineros que era esta ciudad de gente que vivía del mar una ciudad muy muy densa de unas parcelas muy pequeñitas y esta pieza de borde y del mar ahora mismo el museo este forma parte de una serie de equipamientos de los centros cívicos museos de lo mismo una pequeña escuela que son equipamientos para la ciudad son equipamientos para el barrio pero también son equipamientos para el turismo que pasea por este barranco y conecta con el cartón antiguo por tanto el edificio y su plaza y el kiosco que está afuera forma parte de este espacio intermedio entre ciudad local y ciudad visitante el local y el visitante como en el fútbol que aquí vienen los visitantes aquí están los locales y se encuentran en este lugar y esta zona intermedia así que este plano de situación no es como el de la casa providencia que explica toda una historia más completa del proyecto sino que explica un sector que la produce un sector de la ciudad con las marcas suficientes para entender el tipo de casa donde vivían los marineros o los pescadores el tipo de ciudad de barranco etc así que este es otro tipo de plano de situación otra pieza otra manera de representar del estudio serían las axonométricas una segunda manera una manera de explicar el proyecto a través de este tipo de dibujos que son bueno que intentan explicar el dibujo completo y entonces hay que decidir en cada momento que se dibuja el que se deja de dibujar en las axonométricas hay mucho de si queremos explicar una parte no lo dibujamos todo porque si dibujamos todo una cosa tapa la otra entonces el proyecto que hay ahí digamos latente dentro de un edificio mayor como es el caso del Casal Baraguer no se entendería aquí lo que se interesaba mucho en el caso del Casal es ser transparente toda esta casa aristocrática de Padma de Mallorca de la familia mallorquina la que hace como si fuera una radiografía que tras pasa la vista y en cambio deja la vista una galería de posiciones todo el funcionario con la nueva escalera del hormigón y el ascensor la otra luz que está alrededor de la bóveda que aquí se ve en la sección aquí se ve el tipo de luz en la escalera pero hay dos tipos de luz que van bajando de una manera diferente esto se explica un poco aquí y la nueva conexión de esta escalera con la ciudad como para abrir este patio a la ciudad que es donde se ve aquí en la maqueta hacer la galería de posiciones que adapta al público de la ciudad y que conecta con la luz vertical y la luz horizontal de la bóveda es lo que esta escalera se propone así que este dibujo ha sido muy complejo porque es un proyecto que se mete dentro de un edificio muy activo que a su vez tiene muchas bases de construcción desde 1300 a 1500 a 1700 venimos nosotros ahora también a trabajar a sumarnos entonces ¿qué dibujas? ¿qué tocas? ¿qué no tocas? ¿qué se dibuja en la escalera? siempre es un momento de diseñar este dibujo lo hizo una arquitecta joven australiana que vino durante una temporada al estudio que quería estar que no sabía que ya habíamos sido profesores de ella en un taller y vino una temporada y estuvo más de un mes trabajando haciendo pruebas y vegetales encima y pruebas y todos los fragmentos a ver cómo se fijaba de una manera o otra para hacerlo más o menos inteligible y entendible ¿no? otra axonométrica que digamos que es también otro proyecto bastante más reciente que es el edificio de viviendas de terraza esta axonométrica en cambio a ver si lo voy a montar aquí esta axonométrica en cambio se concentra en una parte del edificio que nos importa mucho que el edificio de vivienda le propone es este gran patio comunitario donde todos los vecinos de este edificio se reúnen entonces la axonométrica deja de lado partes del edificio no importa muchas partes del edificio que también son del edificio que son todas las viviendas toda la entrada todo el final la fachada exterior todo eso la axonométrica lo ignora y en cambio se concentra en dibujar este patio que es este patio donde los vecinos se van a encontrar cuando llegan o cuando salen de casa y se saludan socializan hacen parte forman parte de esta comunidad el dibujo habla de la comunidad que quiere generar este vacío en realidad dibujas el vacío para llevar el vacío los seres definidos que lo conforman ese gran árbol que te encuentras la mañana que aquí todavía era muy joventito y ahora está bastante más grande hay el dibujo no se va a ver a lo mejor a través de la cámara pero lo que explica es una puerta de casa a la bajada al vestir por toda la calle al vestir por no de calle por donde el patio los bancos con los vecinos una fuente el árbol y la salida a la ciudad o sea explica todo el camino que hay desde la casa hasta la ciudad en realidad habla del espacio intermedio entre el privado y lo más público la parte más pública que es la ciudad y la parte más íntima que es su casa así que a través esta axonométrica tenía toda la intención de hablar de ese espacio intermedio entre el privado y el público y esa barrera que intentábamos disolver luego otro tipo de documentos ya que estoy aquí de representación hemos hablado primero de la situación después de su noven ahora hablaría por ejemplo de planos de construcción planos de construcción de obra que son estos documentos que al principio mostré alguno por ejemplo este es un documento es un plano también vinacero originalmente que explica la plaza que acabo de mostrar del edificio de viviendas es un dibujo que dibuja el perfil de la plaza con los agujeros para el árbol aquí está y entonces empieza a haber abatimientos detalles constructivos aparte abatimientos de las fachadas de las barandillas de las barandillas andas con el tipo de azulejado que tiene la fuente si tiene un maquetero con plantas en fin todo lo que son bancos los juegos para los chicos entonces empieza como a desarrollar cosas alrededor es un documento que intenta contener en el mismo todo lo necesario para que este elemento del proyecto se pueda construir por lo tanto es un documento que hace desde el esfuerzo del tenente en todas las escalas necesarias y todos los textos necesarios de lo que uno cree que ha de ser ese desentramiento de la obra así que hay muchas notas que son a veces más deseo que realidad muchas veces cuando uno escribe esto no sabe cuando se van a escribir las cosas por lo tanto te lo intentas en el momento en que lo estás dibujando pero es un poco más de una cosa que uno imagina que va a ser así y entonces explica al constructor cómo quiere que sea entonces esta letra acompaña mucho al dibujo es complementario es como una carta que uno lleva a la obra y la deja y este documento estará ahí acompañando al constructor en los momentos en que uno no está estará frente a él estará frente a él y le dará un poco lo que uno puso interpretar qué tipo de construcción está haciendo por lo tanto es como una carta de SEO que explica lo que uno quiere que el edificio sea luego aquí al lado en este mismo proyecto encontrábamos esta pequeña plaza que nos sirvió el ensayo de toda la colocación de azulejos en los programes que luego pasamos a las barandas de edificios entonces en la plaza la colocación de los azulejos en las barandas la manera de este dibujo que parece un parimento levantado la manera en que vamos a colocar los azulejos que luego se colocó así estos dibujos de construcción de esta plaza se transpasan de alguna forma a los dibujos de las barandas las del 111 claro es que la manera de dibujar como se hace en el mismo momento lo que pasa mucho en el estudio es que uno está dibujando y a veces los dibujos pasan de un proyecto a otro a veces en diferente escala a veces en la misma pero hay soluciones que las van pasando por diferentes proyectos en este caso las barandas de este patio están llevando adelante lo que hicimos antes en los tobanes de la plaza de San Carabón así que los dibujos de construcción muchas veces hay muchísima definición de una de una determinada manera pero sobre todo hay mucho texto que acompaña luego por ejemplo la plaza Pius 12 que es una plaza en espacio público de Barcelona hay diferentes tipos de planos de construcción esta plaza tiene una pérbola y un kiosco de carnelos entonces hay un pavimento que es muy importante colocarlo de una forma muy curva para que te fuera acompañante durante todo el paseo por atrás entonces se han colocado las rayas en que se colocan las piezas de pavimento que tienen a su vez rayas también por tanto este dibujo de cainado que es todo este espacio público importaba dibujarlo en vivienda fijaros que están todos los rayos de curvatura que luego hay un plano constructivo que se pueden agotar o se puede definir esta curvatura con mucha precisión luego hay unas alfombras donde hay bancos colocados y esto son pequeñas zonas dentro de estas curvas más estáticas donde hay unos bancos para que la gente mayor de estas casas pueda sentarse aquí fuera dentro de que este río de gente pasa con más velocidad por la plaza hay zonas más quietas y estos son los sitios para los árboles luego esta plaza también tiene un dibujo el kiosco de carnelos que es esta pieza que parece volar que está como este es un plano que representa este kiosco que está aquí y entonces lo que era importante en este kiosco era representar también la construcción en el dibujo por lo tanto aquí se entiende que es un kiosco construido con una estructura metálica forrada por fuera y por dentro que contiene todas las diferentes heladeras y lugares de guardado del kiosco para que pueda tener todo a mano los helados todos los caramelos los exentra cuando vende y también hay una parte que se abace que es esta parte de ahí como una especie de ventana que se abace y hay un caramelero aquí donde el kiosco está más elevado y puede atender a los niños que están aquí que se colocan así como con todo el deseo de agarrar los caramelos y tirarse los caramelos para sí mismos y los que se tienen y todo lo que siempre pasa entonces esta situación de mucha tensión está con control o tienes que controlar un poco con las diferentes alturas de visión de uno del otro entonces el kiosco puede salir por esta puerta con este pliegue sale y controla si hay alguien que le quiere algo concreto como por ejemplo en este caso Sonia que está decidiendo los helados con esta clienta mientras que alguien está atendiendo por el otro lado y luego otro de los elementos de esta planta es esta pérbola que es una pérbola que va paseándose por todo el espacio que pasa así por delante tuyo delante del edificio que un poco se define un lugar dentro y fuera de ella por tanto es como una especie de media larga que se va peinando con este alambre con barras que son más o menos paralelas hay momentos al final que se tiran que se giran hacia la esquina que levantan que van haciendo movimiento que lo que hacen es contener estas flores elevadas del suelo había un tema importante en esta plaza que era que los vecinos no querían nada de vegetación en el suelo porque es una zona en la que había habido mucho intercambio de droga es una zona muy difícil la ciudad muy marginal por tanto una de las cosas iniciales que nos pedían era el pánico que tenía que hubiera arbustos cosas donde pudiera haber intercambio que hubiera lo que se pedía antes entonces por eso decidimos levantar la vegetación del aire levantarla volando y entonces esta pérgola es como lo que hace al ir cosiéndola con este hilo de acero permite la enteladera pasear su camino así que luego lo que hay de esta pérgola hay unos dibujos que son muy importantes porque son la manera de colocar cada uno de los pies de la cimentación digamos de la base de la pérgola respecto al suelo así que este plano que define cada una con una numeración a qué altura está cada una de las pérgolas es un plano de construcción que es lo que sirve para esto para colocarlas a diferentes niveles respecto al un cero absoluto y luego hay unos planos específicos que definen las pérgolas que no son estándares que tienen un brazo más largo más corto las que son diferentes a la convencional a la tipo estas son todas que no son de un tipo así que son estos nueve elementos por ejemplo en este caso que se dibujan aparte así que estos son lo que nosotros llamamos planos de construcción eso es otra manera de representar luego habría por ejemplo unos planos que podríamos llamar dibujos de observación un poco lo que hablabas tú al inicio hace un ratito Roberto que es esa manera de observar y registrar nosotros por ejemplo hay un proyecto que es el que hablábamos antes que hemos acabado justo ahora donde el proyecto empieza en la observación de un lugar que es una antigua cooperativa borera en el centro de Barcelona en un barrio que es barrio industrial centro en el sentido que es como Barracas o San Telmo en Buenos Aires está muy céntrico y a pesar de ser muy céntrico es muy periférico porque está desde otro tiempo entonces ahora se está actualizando cada vez más se está actualizando pero sin embargo ha sucedido durante mucho tiempo que estando mismo en el centro de la ciudad estaba fuera de la ciudad entonces había pasadas cosas como estas donde el edificio estaba abandonado y se mantuvo abandonado durante mucho tiempo por suerte se salvaron muchas cosas entre otras puertas y ventanas que para nosotros era un elemento muy importante para que no se perdiera dentro del futuro del proyecto son teatro de drama una escuela de drama de la Turcia teatro y centro de drama de la Turcia internacional que este tipo de espacios para ellos es fascinante casi con esta calidad del tiempo de la acumulación de la ruina y la acumulación de capas de tiempo por las paredes que han ido incluso a degradación física la entrada de agua en la degradación física que ha sucedido el edificio en los últimos años también para el deseo de un elemento positivo por tanto el documento del que os hablo es este por ejemplo es un documento de observación que es otra manera de representar como representas lo que ya tienes para quedártelo para traértelo al estudio y que no se pierda nada de eso en el momento de que vuelva la ofra que vaya el constructor entrará a la ofra como normalmente entran todos los constructores entran a matar entran a destrozar entran ahí a toda la velocidad posible por tanto el interés de la delicadeza de estos pistales pintados de colores o de las maderas con visión esta carpintería toda la marquetería no está en el interés del constructo sino en el interés tuyo por tanto este dibujo de observación lo que hace es salvar el objeto traértelo al estudio ser capaz con él de dibujar a través del proyecto nuevo de colocarlo y en el momento en que toca al cabo de unos meses de obra cuando ya es el momento estas piezas pueden volver a la obra y volverse a colocar en otra situación que es lo que ha pasado en este proyecto por tanto este tipo de dibujo que nosotros llamamos inventario de puertas y ventanas pero también de todos los mosaicos hidráulicos de diferentes sitios que el edificio tenía teníamos dibujos muy especiales de flores de hojas que en las esquinas giraban muy muy cuidadosos todas estas salas para nosotros eran muy importantes mantenerlas pero como en algunos sitios se iba a representar teatro con lo cual estaba madera y no mosaicos nos llevábamos este mosaico hidráulico y después lo colocamos por ejemplo en la planta baja en el bar donde la mosaica baja no se había salvado nada del mosaico ningún tipo de mosaico antiguo entonces material de la primera planta lo bajamos a la planta baja o sea que todo este tipo de dibujo de mosaico hidráulico es nuevo traído de la planta aceitiva pero para eso teníamos que hacer un inventario muy exhaustivo saber cuántos metros cuadrados teníamos cuántos íbamos a perder en la construcción porque indefinidamente al sacarlo y ponerlo ya sabes que se va a perder una cantidad pero aún así nos daba para dibujarla dentro de abajo este tipo de dibujos podemos llamar dibujos de observación y es una otra manera de representar una manera de representar la realidad de fijarla de tenerla de guardarla para que no sirva para la publicidad luego hay dibujos de investigación que podríamos llamar de manera de pensar que ayudan a investigar un problema un pensamiento por ejemplo en el Casal Baraguer que es el proyecto del que hablaba antes había un momento muy complejo que es como cubrir una antigua bóveda que existía en el edificio y que nosotros queremos que además centrar la luz por el óculo como normalmente se hacía haya toda esta posibilidad de que la luz se pasee un poquito más navegando aquí rotando por la parte de atrás de la bóveda vaya a la biblioteca vaya a la sala de pintura y luego entre por la bóveda además o sea que haya como otras estas cámaras encima de la bóveda antes de aprovecharla para que como normalmente entraba cuando nosotros llegamos la cubierta tapaba la bóveda casi a todo porque había una pequeña linterna de cristal y el resto estaba tapado en el espacio en el habitable entonces al hacerlo habitable o habitado por la luz hay estas cámaras de luz que se construyen encima de la bóveda y hacen que la luz flote como el aire digamos entonces toda esta situación nos da estos armarios llenos de soluciones durante años porque encima mientras esperábamos a tener el dinero para hacer la construcción que se tuvo que esperar bastantes años porque no había dinero en la municipalidad para hacerlo pues claro como uno más tiempo tiene más vuelta iba dando así que íbamos a cambiar y cambiando entonces este tipo de dibujos son los que yo llamaría a lo mejor dibujos de investigación son dibujos que intentan pensar cómo una parte del edificio girará encima de la bóveda se enfrentará todo recuadrado que está por ahí esto es el giro geométrico de estos varios elementos donde se encontraba la época medieval con la época renacentista con la época barroca digamos estos tres momentos del movimiento del edificio que no estaban resueltos inicialmente provocan una cantidad de investigación que la digo es muy larga durante varios años entonces estos dibujos lo que nosotros hacemos muchas veces es transformarlos en maquetas de una manera muy directa muy directa significa hacer un escape a menos una fotocopia pegarla en la base de cartón cualquiera y construir de una manera muy elemental el volumen solo fragmento de cubierta o en este caso de cubierta que tiene el problema una vez que vemos para donde va seguimos dibujando o sea la maqueta siempre en este caso en nuestro caso en nuestro estudio bien como comprobación nunca como elemento de proyecto sino como comprobación después de dibujar por tanto una vez que ves un poco por donde va la cosa si no estás de acuerdo sigues dibujando hasta que hay otro momento donde se puede hacer otra maqueta y así y así entonces estos dibujos de los que yo comento es como la manera de representar a lo mejor le podemos llamar dibujos de investigación son dibujos que en este caso están girados de proyecto pero es este esta parte de la cubierta aquí se ve lo que decía antes aquí se ve un poco la linternita esta de cristal donde el techo chocaba absolutamente contra la bóveda entonces aquí es donde nosotros creíamos que esta pieza se convierta en un volumen y entonces todas estas soluciones entre el claustro barroco la parte mirivar legada a la árbol del inicio y la parte de la torre de la gran alcantista toda esta solución para que todo esto se convierta en una especie de patio rodeado con los escarnarios que hacen a la vez como un teatro que uno sube y está como rodeado de estos gigantes que toman la luz es un tema bueno de una geometría muy compleja que nos lleva a este tipo de dibujos aquí en este dibujo yo no sé si lo vais a ver ahí a tantos miles de kilómetros de distancia pero lo que es mezclar una planta con sección bueno con reclusar nales es un dibujo que tiene bastantes cosas superpuestas encima en rojo se dibuja la sección de la bóveda la bóveda la sección de aquí la boca de luz que baja y que se mete el óculo o que va por aquí y esta otra en toda la luz esto es lo que se está representando en esta maqueta y bueno este tipo de dibujos a nosotros nos interesan más que nada le hicimos un artículo bueno el pequeño escrito que hablábamos de este concepto de la representación donde uno va a sumar formando estado del pensamiento lo superpone y entonces en los documentos se van se va sumando no se podría hablar de parincesto porque parincesto es más digamos el parincesto es un dibujo con un escrito donde se borraba el escrito anterior y se sustentabilizaba el papel por lo tanto las marcas del escrito anterior que eran en este caso es más diferente a eso porque aquí los estados no se borran sino que se superponen entonces van creando como una densidad a partir digamos de la cualidad del papel vegetal que deja ver otros dibujos anteriores que hiciste y que entonces te dan pistas para el nuevo dibujo así que hay una cierta confusión que no es que sea buscada pero que muchas veces ayuda a no olvidar lo que has pensado la semana anterior o hace dos días o sea que son dibujos que suman tiempo del pensamiento y que de alguna forma van haciendo van agregando el factor del tiempo al dibujo no es una representación con tiempo muy diferente digamos a este tipo de dibujos que es un dibujo de computadora que es un dibujo más probablemente para la construcción o para la obra pero que es un dibujo digamos sin volumen es un dibujo que no incorpora la tridimensionalidad sino que es un dibujo que está hecho digamos con un pensamiento plano casi como de explicación mientras que este refleja mucho más una cabeza la tridimensionalidad de estos pensamientos que va teniendo dentro de la cabeza lo pone en papel y entonces otro tipo de dibujo o de representación de que querría hablar podría ser este tipo de sección aquí en la Casa Providencia hicimos practicamos o probamos por primera vez un tipo de dibujo que sería como de posocupación porque cuando empezaron a pitar la casa Juan, dos, uno y habrían los cuatro integrantes de esta familia pudimos ir mucho con ellos realmente son encantadores nos invitaron a esto agarrasado y son realmente una familia que siempre seguimos visitando entonces nos importó hacer un dibujo que pudiera explicar cómo estábamos usando ellos la casa es un dibujo que llamaríamos de posocupación y está representado tanto en planta como en sección este dibujo esta sección con ellos ocupándolo ocupando el quincho Dulos cocinando o Juan viendo los chicos por aquí o jugando digamos al escalestris en el pasillo de solita la sección hablan de una manera de ocupar de lo que nosotros imaginábamos y como ellos están ocupando Dulos arriba colgando la ropa en la terraza los chicos usando este espacio comunitario bueno jugando leyendo en su habitación o trabajando y la planta baja me he invitado ocupado con un coche gigantesco que compraron un BMW que no cabe casi no cabía en la parcela y el resto la parte de atrás es la parte más social de cocina y que se extiende a ser fácil así que este tipo de presentación podríamos llamar otra manera de representar que es más más algo exterior y que se ponga su ocupación y quizás para acabar pensaba que podía ser interesante hablar de estos dibujos más de definición geométrica como son los dibujos de los lucernarios del Museo de los Molinos este es un dibujo que sirvió para la construcción es un dibujo que explica en planta y en alzado y en abrimiento las diferentes partes de un lucernario del Museo de los Molinos es un dibujo de línea que explica los radios de corte de tangentes y curvas del centro donde pone el compag y que realmente han servido así para dibujar en la pared para hacer la excavación de esta parte de la pared que permitía pasar la luz y volver a bajar pasar por la bobe y volver a bajar en sección por lo tanto son dibujos de definición geométrica que permiten en muchos casos construir en el caso del Museo de los Molinos en este libro se explican dos o tres de este tipo de dibujos por otro otro de este tipo es el dibujo de la terraza estos elementos de la terraza estos palimentos estos lucernarios al dibujarlos en la terraza también nos importaba mucho definir exactamente las curvas por lo cual se acotan muy bien son dibujos que en este caso en el caso del Museo de los Molinos como es un museo en Palma de la Mallorca que quedaba bueno a un salto de avión digamos en nuestro caso de nuestro estudio nos llevábamos estos documentos como compañía para el momento de hacer la construcción son documentos que te acompañan que se definen muy muy bien en el plano de estudio en la mesa de estudio y que al ir a obra te acompañan y definen todo lo que uno quiere con mucha precisión por tanto en el momento de estar en la obra son dibujos que representan lo que uno quiere y te puedes dejar el constructor y te puedes ir una semana y volver al final una semana y este dibujo un poco te representa son muy precisos definen la geometría y los centros de construcción y luego estos mismos dos tornarios al final de la construcción hicimos de los mismos dos tornarios de los mismos elementos fijaros el tipo de dibujo tan diferente cuando al principio dibujamos los tornarios de esta manera con línea que los hace dibujar vas hacia la construcción una vez que ya esta pieza está construida que se ha excavado la masa de la piedra este dibujo explica lo que el proyecto quiere ser es muy diferente a un dibujo de definición caométrica que claro no tiene ninguna cota ningún centro de construcción sin embargo habla de una excavación de cómo la luz excava la masa de piedra que nos encontramos ahí y con esa luz va erosionando hasta que pasa llega y llega durante varios metros hasta el sitio de exposición de los elementos del museo es un plano mucho más de masa y de opción así que este dibujo como representa otra cosa de discutir es decir que es más la economía del proyecto en este caso representa lo que tú quieres discutir con el constructor así que bueno esta pues este pequeño no sé catálogo de la presentación si querés se puede acabar con unos creo que hicimos muy elementales porque se cumplieron muy bien a una exposición que hicimos en Copenhague nuestro trabajo y los dibujos que voy a enseñar son digamos quizás muy nariz pero son dibujos que explican al cocinero diferentes galletas que queríamos hacer cookies o de pastas para la inauguración de la exposición así que grabamos cuatro proyectos más el sello del estudio el museo de los morinos el diosco de la plaza virus 12 que se enseñan en un momento la casa providencia la fachada posterior con el jardín y el limonero y la fachada del edificio de viviendas 111 estos cuatro proyectos más el sello del estudio lo que queríamos hacer en galletas para dar a los que venían a la exposición así que hacemos este tipo de dibujos que lo que hablan es un poco la síntesis de digamos de cómo esto se podía convertir en un tipo de galleta con azúcar glase encima de franguesa o de limonada etcétera o en el caso del museo de los morinos que se le llenaba de la melana de la naranja que nos hacía aportar esta luz más con el miel de la isla estos dibujitos son dibujos que tienen que ser suficientemente sintéticos para permitir a un cocinero cocinar y que luego salgan estas cosas que se van a repartir en el momento del estreno de la exposición ya está bueno esto fue la introducción 10 maneras de representar así que si les parece ahora podríamos si hay algún problema con el audio esto si no seguimos seguimos con el audio estamos muy bien lo que lo que cuesta a veces es el foco sobre la paz seguimos el problema que es el foco claro a veces tarda en enfocar sobre las páginas bueno perfecto pero bueno acá estamos haciendo de todas formas estamos haciendo circular el libro o sea no sé muy bien por donde anda pero lo estamos lo estamos haciendo pasar para que que se pueda ver perfecto ok seguimos seguimos la seguimos la video si a ver si queríamos mostrar en muchos segundos de esta luz a ver si se puede aquí hay unas momento pero no lo que si aquí hay unas axonométricas escucha lo que digo si no 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 si si cuando se queda quieta enfoca ahí estas son unas axonométricas de la axonométrica entonces aquí hay el edificio acabado la axonométrica la planta la planta primera los huecos de luz todos los pavimentos los diferentes pavimentos que se fueron recolocando y este es el estado inicial con que nos encontramos el edificio entonces aquí lo que se dibujaba era un poco de donde salían los pavimentos las diferentes salas donde salían los pavimentos que luego se fueron recolocando se fueron haciendo el inventario se van recolocando y pasan a este otro dibujo que es donde se colocaron finalmente estas salas ahora tienen madera así que no se colocaba pavimento se colocaban en los espacios públicos y en el bar de la baja estas dos axonométricas las estamos haciendo ahora están inacabadas pero bueno son dibujos que nos permiten ver el antes y el después de este proyecto del que hablaba y también todo el tema de las puertas y las ventanas las diferentes puertas y ventanas que vienen también de otras posiciones originales aquí ahora con una numeración y con el número de catálogo pasarán a estar aquí y se podrá deducir un poco el viaje que han hecho entre un estado de ilógeno aquí tenemos estos documentos estos son los documentos del inventario que les mostrábamos antes de cada una de las de cada una de las ventanas enfoca se ve tarda un poquito ahí empieza a enfocar no se ve nada abajo no no depende ahí ahí empieza a enfocar mejor si si o no si no guarda un poquito más lejos vamos a buscar una mesa con más luz vamos a buscar una mesa con más luz queríamos mostrar estos dibujos que son los dibujos del inventario cómo empiezan con estos dibujos son los que hacemos lo que hacíamos a mano en el lugar en el edificio con los diferentes detalles constructivos para primero se hace todo un dibujo con relevamiento a mano y luego estos dan lugar a este tipo de planos que son los planos de cada una de las puertas y las ventanas cada pieza de esta que tiene un número tiene un número de catálogo en este caso se dibuja primero con medidas generales luego se dibuja en la escala en la escala 10 luego hay detalles en la escala en el 5 luego en algún caso alguna motura interesante puede ser en la escala en el 1 este es un plano original el plano original es un plano de 1 se ve un poco por aquí no se se llega a ver pero más o menos y esto este tipo de inventario nos llevó como 3 meses a hacerlo en todas las puertas y las ventanas de la sala de otra vez otra puerta con sus detalles constructivos bueno la mayoría de las dimensiones estas pasan después a este tipo de documentos así que lo que sucede con esto es que teníamos unos casi 90 planos donde estaban todas las puertas y las ventanas del edificio con sus herragios con todo lo que había crean valor un poco del lugar y del edificio que queríamos hacer realidad así que este tipo de documentos fue muy importante durante la obra en el todo este inventario a la vista para que el constructor pudiera saber que teníamos controlado todo y que no sabíamos cada puerta y cada ventana si tenía qué tipo de pistales si tenía bueno qué tipo de moldura de madera todo esto podíamos después exigirles la obra que se cuidasen y que se mantuvieran y que se volvieran a la obra en ese estado ¿sí? ¿qué pasó? sí hace un poco no está funcionando con la luz quizás es el cable o a ver a ver vamos a ver si a lo mejor podemos sacar esto de aquí quizás 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 alejando un poco la cámara porque está como fuera de foco ¿sí? a ver vamos a ver esto se ve ahí está en foco ¿sí? sí muy bien entonces lo que vamos a hacer si les parece a lo mejor es explicar este proyecto que es el de la sala de ahora para que un poco explicar algunas de las cosas que hicimos en el edificio podemos empezar con cómo era el edificio originante el edificio originalmente era este que es un edificio bueno de dos plantas pero plantas muy altas que tiene con dos naves dos naves de unos 11 metros de ancho y una nave transversal detrás y un pasaje central este edificio bueno se mantuvo bastante intacto toda la planta primera digamos pero la planta baja estaba destrozada es un edificio de una construcción muy central o muy simple digamos porque tiene una vamos a ver vamos a sacar las fachadas tiene dos estas naves tienen muros que llegan al suelo y un fortajado del medio o sea básicamente son como grandes grandes piezas con un pasaje central y eso es todo lo que tiene el edificio o sea que estos muros están presentes en todo el que no entra te van acompañando y cierran y aquí hay unas cabriadas de madera que están escondidas por un cielo raso digamos un cielo raso que están cubiertas escondidas con este cielo raso que tiene todo de mausetones muy bonito una decoración muy delicada que está escondiendo toda la estructura de madera que está detrás así que esta construcción muy simple lo que nosotros hacemos básicamente es convertir la planta baja en un bar de recepción de la ciudad de los vecinos de quien llega al teazo el vestíbulo eliminamos esta escalera que había llegado hasta ahora digamos tapando la operación con el resto del edificio y hacemos que el vestíbulo sea pasante con una este forjado es el único trozo desde que se hizo otra vez porque no podía estaba bastante roto no lo podíamos salvar al hacerlo de nuevo hacemos unos crucerarios y aquí donde había esta pequeña caseta donde vivía la cooperativa es donde están todas las instalaciones de aire acondicionado etc. para el teatro así que aquí hay una sala del antiguo teatro de la cooperativa hay otro teatro más ahora vuelve a haber un teatro un poco más corto hacemos unas oficinas para hacer un colchón de teatro acústico con esta calle que es muy tragicada hay mucho tráfico y entonces el teatro queda con una escala más proporcionada también así que hay una sala experimentada una sala nueva debajo el bar en la esquina que llegas con el vestíbulo y aquí hay una sala de ensayo así que la primera planta de sala de ensayo es sala de teatro experimentada y en la planta baja en la más pública donde hay el bar la recepción aquí hay las oficinas y en el fondo hay el teatro entonces esto lo podemos ver a lo mejor con esta maquita ahora a ver si se ve aquí lo que aquí lo que veis es bueno si te ponemos por aquí veamos toda la fachada de la planta baja es nueva como decía antes toda la planta baja no se salvó o solamente nada mientras que la primera planta en vez todo este tipo de ventana y la cornisa todo esto sí que se salvó en las dos calles toda esta fachada continua sí que unen todas las etapas de crecimiento del edificio digamos la etapa las dos naves con la nave tercera lo unen por una fachada muy continua que va hacia la fachada principal y este balcón existía y nosotros aprovechamos para escribir todo el nombre del teatro sabe que es el jurador internacional de la maturcia y sabe que se anuncia ya más al tránsito a la distancia girando la esquina también anunciando que este edificio que es una esquina que se presenta la ciudad que las dos fachadas son igualmente importantes y por tanto en ese sentido el texto lo explica así así que aquí en la esquina es donde hacemos este bar restaurante de bienvenida creo que funciona todo el día funciona desde la mañana con desayunos a mediodía no es un bar de teatro solamente sino que es un bar para el barrio así que nos importa mucho que los vecinos lo ocupen y también los estudiantes como es un centro de la maturcia este centro funciona desde las 9 de la mañana con clases con las oficinas aparte a la noche desde el teatro porque desde la mañana ya está activado por lo tanto todo el tema de luz de la maturía parece muy importante así que este bar bueno te da la dependida de llegar luego hay este estímulo que digamos que que también uno llega recoge los tickets lo puedes esperar para quien está si sacamos esta fachada se verá un poco el bar este de esquina también este es el bar ahora estamos probando poner al eje por todos lados no hagáis caso al eje porque está por todos lados parece fantasma pero no no está en una ronda de entonces este es el vestíbulo digamos público este es el bar público también y la primera planta es la planta que hace toda esta situación que más de formación sala de ensayo el vestíbulo donde llegan los estudiantes y pues aquí hay en este lado de aquí hay lo que sería la sala de la segunda sala de representación la principal ahora vamos a ver esta aquí debajo esta en la planta baja y esta aquí arriba es la que empuja el antiguo teatro de la de la cooperativa a ver si se ha puesto la fachada donde se ve un poco ¿no? aquí hay la meridiana ahora mismo ¿no? por lo tanto estos son vecinos aquí en cambio empieza un patio de manzana pero hasta por aquí hay un edificio de vecinos así que al sacar a esto lo que estamos viendo que es al sacar la medianera aquí vemos actuaciones de la primera planta y aquí abajo aquí abajo vemos actuación en la planta baja en la sala pública si puedo sacar esto vale ok ahora se ve creo que se puede ver aquí se ve que están actuando en la sala principal en la sala más pública y al mismo tiempo están actuando aquí arriba ¿no? en esta otra aquí así que ahora hay simultáneamente dos funciones funciona en la planta baja con el público en general y funciona en el público especializado en teatro hacia arriba en la planta alta este es el antiguo teatro de la cooperativa y una de las cosas que les importa mucho al equipo de la sala de eje es que se puedan hacer funciones simultáneas en las dos salas de eje así que aquí ahora esta sala es más experimental la manera de organizar el público y la escena puede cambiar por ejemplo nosotros ahora pusimos aquí público dentro del antiguo escenario hemos sacado el escenario dentro del antiguo teatrito de la cooperativa y hemos puesto público aquí dentro podría suceder como las gradas se mueven son móviles podría suceder que hay ya por ejemplo esta situación acá se puede ver por ejemplo entonces los actores pueden salir por aquí salen y pueden salir y actuar aquí digamos esto podría ser una exposición posible entonces la distribución de escena y público cambia cambia constantemente esto es una característica del teatro experimental o del teatro de la sala de eje es un teatro como el de Pina Baus como el de Peter Brook como estos teatros que escena y público se mezclan constantemente y cambian dependiendo un poco de cada director que viene y representa una obra nueva entonces este caso el sentido longitudinal de la sala aquí nosotros colocamos una parte de oficinas como comentaba al principio hacia la calle para tener luz natural durante todo el día pero que también nos sirve como colchón acústico para el tránsito y al mismo tiempo y al mismo hace la sala un poco más proporcionada entonces esta sala aquí si la sacamos aquí se ve debajo los camerinos los camerinos hay en dos niveles hay unos camerinos en planta de calle que son de los actores que van a actuar a la sala principal y los otros camerinos que son los del entesuelo que son los camerinos de los actores que van a actuar en la sala esta de experimentar si sacamos bueno estos camerinos son muy mínimos son bastante pequeños pero son hay sitios para diferentes actores hay un sofá para quien conversa o para quien descansa entonces este es el paso que los actores van a la sala de experimentación o hay los baños las luchas este es el sitio para una compañía más chica y en la planta baja en cambio es donde se colocarán las compañías principales que actúan en la sala principal y es este espacio que mantiene toda la altura con los pilares de fundición toda la altura del espacio original que son casi seis metros de altura que es lo bonito del edificio son dos plantas muy altas las dos de seis metros de altura así que en el estuario uno entra por el elemento de las luchas y de la zona de baños y esto arcabez y llega a este lugar donde están también toda la parte de las de las cameringuas digamos de los sitios de sentarse de maquillarse todo por aquí y aquí uno se cambia la ropa también hay una salida escape secreta que sale hacia el vestíbulo o si no es esta salida digamos que ya nos lleva a la sala principal esta sala de aquí digamos aquí hay las aulas aquí atrás hay aulas y aquí debajo digamos está la otra un momento aquí se ve un poco como la bueno aquí estamos presentando una obra de EG esperad no lo conocéis entonces entonces aquí es donde se ve que el público y la y la escena pueden pueden girar esta sala es una sala muy ancha más ancha de lo normal digamos más ancha que la frugía de 11 metros que teníamos esta tiene 16 metros para permitir que haya una disposición de público diferente en cada caso y que pueda haber una situación de ring alrededor de la escena entonces el ancho mínimo para que esto sea posible para que haya público a dos lados de la escena son unos 16 metros donde hay cuatro metros de público siete metros de escena y cuatro metros de público este es lo que determina el ancho total de esta sala para eso tuvimos que apear todo un muro hacia arriba con unos pórticos enormes que van de lado a lado aquí cada cinco y medio casi seis metros hay unos pórticos que van que llevan los pilares de tragas de las paredes pero que hacen que todo este espacio tenga una luz libre de 16 metros así que esta sala es la única sala que es nueva la única pieza que sí que se excava un poco el suelo y se rompe un poco del edificio el resto básicamente es colocar es colocar a los actores digamos y a los estudiantes en el edificio recuperando las antiguas carpinterías colocándolas de nuevo con este vestíbulo donde uno ve abajo digamos y saluda tarde y quien llega es como un vestíbulo de la casa el proyecto tiene mucho el interés de que funcione como una como una pieza como una casa con ese carácter doméstico digamos de casa de familia porque la ve que es un equipo muy chico y entonces me interesa mucho que funcione con una dimensión siempre muy controlada en el vestíbulo hay este bueno el momento donde uno recoge los tickets la secretaría o la parte de las oficinas se puede esperar se puede esperar el sentado en un sofá que hay aquí antes de entrar en la función arriba estas son las entradas a experimentar hay muchos rastros del edificio antiguo que lo que hemos hecho es dibujarlos dibujarlos en acuarela con mucha precisión porque en este caso sí que la maqueta es muy realista pero importaba mucho representar toda la historia que tenían las paredes las diferentes ocupaciones demoliciones cosas que habían pasado porque se sumaban a los dibujos nuevos que podíamos hacer nosotros y que marcaban un poco esta historia acumulada que a los actores les interesaba mucho así que toda esta cosa de tiempo acumulado en este proyecto es muy importante y es importante que se mantuviese en la maqueta también aquí se ve un poco aquí se ve el vestíbulo el bar estas puertas vienen de la planta de arriba también estas ventanas aquí está la gente esperando para empezar la función aquí están esperando que abran las puertas aquí se ha caído la foto de Beckett luego uno puede subir a la primera planta aquí hay las entradas de luz que van bajando aquí hay una prosetona o algunas prosetona de los techos que se habían casi caído entonces al cambiarlo los pusimos aquí para que no se pierdan y este es un lucernario que trae luz desde este lado de la pared atraviescha y ilumina desde el alto aquí hay el patio y hacia atrás hay la zona de ablas así que este vestíbulo es un poco esta situación que comentaba que hace una conexión muy fuerte con la calle y con quien llegue a andar al trabajo esta maqueta es muy importante que contenga toda la vida ya que está sucediendo ahí porque también hace una manera de comunicarse con la gente de teatro muy fluida la gente de teatro conoce muy bien las agencias que se les dan la gente de teatro conoce muy bien cómo trabajar con maquetas no tanto con planos pero sí muy bien con maquetas así que en caso de ellos la maqueta ha sido fundamental como manera de transmitir el proyecto vamos a mirar aquí ya a lo mejor aquí hay otra maqueta que podemos mostrar a ver si se puede ver ¿qué? ¡ops! ¿se ve algo? ¿se ve algo? sí, sí está cerca de la maqueta está cerca de la maqueta es el doble de la anterior lo que nos sirvió esta maqueta es bueno hay fragmentarias aquí se ve que falta la sala de arriba la sala experimental pero lo que sirve esta maqueta básicamente fue para incorporar todas las instalaciones que en un teatro son muy pesadas hay mucha presencia de instalaciones de aire etcétera por lo tanto me preocupaba mucho que no afectara al edificio antiguo que no afectara al mínimo así que todas las instalaciones que aquí veis creo que se puede ver un poco aquí en estos tubos de color bueno se va viendo el aire que llega el aire que se va la renovación etcétera era muy importante representarlo con el agua etcétera todo lo que iba a aparecer dentro del edificio nos importó que en esta maqueta se explicara ¿no? así que aquí hay por ejemplo en este caso en el teatro principal un momento esa cubierta la cubierta del teatro en este caso explica las las los apiegos digamos los los pórticos los pórticos de los que hablábamos antes son estas son estas son estas vigas ¿no? que que están apeando esta pared como estábamos antes y contienen dentro del nivel de de pórtico todas las instalaciones de impulsión y retorno de aire los tubos digamos la estructura para los focos del teatro etcétera la estructura contra incendio las cajas de electricidad todo todas esas estructuras se metían dentro de estos grandes pórticos que son dos vigas de unos 85 centímetros de tanto que son dobles y que abrazan unas vigas menores que había antiguamente aquí por lo tanto se llevan la carga afuera y al haber este doble sistema de estructura nos permitía por dentro por estos canales aprovechar para poner iluminación para en este canto contener todo el grueso constructivo y del plano técnico de quien estaba la sala así que esta maqueta es importante porque con esta pudimos hablar un montón con ingenieros y con constructores etcétera porque es muy muy clara con toda la cantidad de cosas que te pueden pasar en este teatro y que si no están dibujadas y hechas en maqueta puede pasar que en un edificio tan justo de medidas sea luego un drama que aparezcan con una dimensión que no funciona y puede dejar aquí y va a aumentar la sala así que es la principal que va a pensar aquí había otras pruebas de la sala principal esta maqueta lo que es interesante es que te permite es que te permite si tengo más cable ¿no? si tengo si si permitiría digamos ver la entrada bueno esta es una maqueta que es permite ver el vestíbulo no sé no sé si se ve algo pero se ven un poco las cámaras las cámaras de entrada y de salida de los actores una de las cosas que conseguimos hacer en este proyecto como era nuestro primer proyecto de teatro íbamos proponiendo muchas cosas que no que no son de teatro digamos que no sabíamos digamos podíamos curar más los límites del tema ¿no? y proponíamos cosas por ejemplo como que no queríamos ninguna puerta al ras del escenario nunca ¿no? sino que había unas cámaras donde el actor aparece o desaparece incluso el público y pudieras dar la sensación de que la sala va ampliándose y va extendiéndose hacia los bordes y eso fue una cosa que el director aceptó muy bien y que fue muy bonito porque realmente para nosotros es mucho más interesante como situación de llegada de saludo de aparecer por aquí o aparecer por allá entonces hay como por todo un momento de la entrada y la salida al teatro y donde aparecen dos actores que para nosotros eran tan importantes como la propia boca ¿no? el actor puede aparecer por aquí digamos saludar no se siente el pino o el propio público aparece y desaparece así que esta maqueta permite que permitía mucho discutir de todos estos temas ha sido una escala tan grande luego hay la situación del vestíbulo este que comentábamos antes aquí este vestíbulo a ver si hay un poco de luz después de esto pasaremos una semana borría montando todo y arreglándolas también bueno este vestíbulo bueno aquí ya se ve un poco más detallado esta maqueta en este caso el vestíbulo no es que cambie tanto el diseño pero sí que nos permitía a nosotros y al director meter la cabeza dentro de las cosas y ver un poco déjalo estamos haciendo equilibrios aquí estamos haciendo equilibrio bueno es un poco esta cosa aquí podemos sacar la panchana y y ven un poco el vestíbulo de este esto es un paseo a tiempo real por el edificio ¿eh? se ve arriba a ver si hay alguien vemos las escaleras alguien está sentado por ahí si no vamos al bar el bar aquí empieza el bar digamos se puede ver a través de estas ventanas un poquito un poquito aquí el vestíbulo entonces se ve a ver bueno esta maqueta tiene que estar aquí están las oficinas en dos niveles aquí están la gente de administración digamos y hacia arriba está el contacto el gerente una sala de reuniones y esta es la que los conecta hacia arriba está el director aquí hay una una chica que es jefa de de los espectáculos y aquí hay una pequeña cocina y un office digamos para que coman cada día los empleados y salen aquí afuera el balcón que está aquí afuera a tomar el sol a tomar café a fumar en fin todo esto después de la fumar ¿no? así que esta maqueta tiene la ventaja digamos de poder hablar de lo que te decía de instalaciones y también un poco de las cuadridades de de los camerinos eso que mostrábamos antes ¿no? donde aquí bueno con estos muebles se podía entender más como como cada como cada persona cada persona tiene un locker pequeño delante del espejo o sea cada uno tiene un sitio con llave donde deja su bolso cuando llega y se la quilla etc y cada uno tiene su cura aquí en esta mesa hay una estructura que es la estructura más ligera digamos que de patas ¿no? que aguanta el propio locker y que deja mucha luz porque una de las cosas importantes como estamos en la medialidad teníamos poca posibilidad de abrir ventanas abrimos un muro de un muro de bloque de vidrio así que todo el mundo posible era buena así que todo este mueble está muy ligero por debajo y en aquella planta lo mismo son estas piezas así con el pilar esto ya lo mismo son antes pero básicamente son los sitios de maquillaje etc bueno si un poco estos son todos los elementos de la sala vegetadora desmontados que lío ¿no? ¿eh? que lío ahora volver a armarlo si bueno no sé a lo mejor podrían hacer una pregunta si aún tienen energía y no se han dormido ¿no? no, no no mientras mientras esa cosa de la falta de foco ha sido una prueba para ver si se dormían o no 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 pensaba cuando cuando te detuviste un poco más a mostrar esta segunda maqueta un par de cosas por un lado que de esto que charlábamos muy al principio antes de empezar la parte más formal de la de la charla un poco sobre la la atención sobre cómo construir lugares ¿no? y esto que ahora estábamos tratando de estudiar en el curso ligado a las secciones a la perspectiva a estos otros recursos que en el caso de ustedes acá se ve muy bien un poco más como en la relación que establece la maqueta para eso y me acordaba de cuando preparábamos el taller de a través de la tela y las pinturas de los holandeses y las casas de muñecas de los holandeses ¿no? y de repente aparecieron las casas de muñecas hay algo de esta maqueta de la sala de que que tiene como esa esa conciencia de la de la escala y de la cualidad de las cosas ¿no? como de de muchas clases de objetos muy distintos como de los conductos los muebles del camerino digo no tiene la propiedad más tradicional de la maqueta de arquitectura de analogar un poco todos los los materiales al problema de las envolventes murarias al espacio ¿no? sino que acá el problema de la luz pareciera tener que ver no solo con con los llenos y los vacíos sino también con estas cosas que ustedes saben bien que es cómo hacer mover la luz por el edificio pero también por dónde se mueve la luz por estas paredes que tienen estos restos de estucados o de pinturas o de cambios de texturas y de colores por muebles que tienen las tapitas ligeras y por eso la luz les pasa por abajo me parece que es interesante como una introducción de un tipo de atención más que registra cierta diversidad material también ¿no? que normalmente es como un problema que pareciera que viene más del lado del dibujo ese y ahora es como si hubieras llegado a las maquetas bueno en este caso en este caso lo que pasó lo que pasó es que se juntaba un edificio con mucha mucha riqueza que nos daba mucha calidad muchas cualidades diversas desde el tiempo por un lado y luego el tema del digamos del programa muy especial muy especificado en cada muerte y en cada situación viene dado mucho por la gente de teatro de este teatro de este cliente que salía exactamente o quería saber exactamente cómo se iban a sentir los actores cuando iban ahí dónde se iban a sentar cómo iba a ser el lugar que los recibía qué inclusión iban a tener cada cosa del programa ha sido motivo de muchísima debate que el estudio muchísima conversación y muchísima duda y vuelta atrás el mismo director con su equipo pero básicamente él en su persona se hacía como si es muy caro por esto no sé si lo explico esto es un equipo que hace 25 años 17 años que funcionan en Barcelona muy 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 reconocidos y que se mudan a este edificio por lo tanto bueno son muy bueno respetados famosos digamos en Cataluña son la base del teatro catalán por lo tanto para ellos es una responsabilidad muy grande que el nuevo difusio funcione muy bien tienen una tienen bien con una algo una especie de aura de gente que trabaja muy bien que lo ha hecho muy bien durante tantos años en ese edificio que estaba que era muy chiquito por lo tanto a este motivo querían que tuviese la calidad de aquel y con muchas más posibilidades pero sin perder ese encanto y ese cariño con el que ellos digamos habían ido acumulando en el tiempo así que este director nos trasladaba esto en forma de programa constantemente cada día cada semana de todos los los tres o cuatro realmente lo pasamos con él por tanto nos permitió entender cómo se cambia un actor qué hace cuando llega dónde se mira cuando va al bar cuando no va al bar por dónde entra por dónde sale cuando quiere al público cuando se concentra cuando quiere estar en la oscura cuando viene en la luz cuando se quiere relajar todo ese cada cosa de cada actor de cada una de las personas que van a actuar pues si son alumnos si son los empleados cada uno de ellos de sus equipos y de los actores que vienen limitados este director quería controlar muy muy bien que estuvieran a gusto que todo funcionase muy bien y en ese sentido ha sido un trabajo que la maqueta se vea un poco el reflejo de esta gran intensidad del programa que nos da así que y también creo que nacimos igual en el proyecto que hemos incorporado mucho más el tema del color en este caso pero porque todo el director del concurso explicaba a todos los equipos la importancia de los fantasmas que tienen en el edificio existente y que no se fueran que cuando un teatro es nuevo y no tiene aunque sea nuevo una cosa buenísima para decirle a un edificio de teatro es que tiene fantasmas si el señor viejo ya los tiene pero todo esto les hace una compañía tanto a los que tienen el teatro porque es como estar en un lugar que no hay una hoja en blanco si no tiene historias previas como a los actores porque todas esas vidas que han pasado antes les anima un montón entonces lo que ha pasado aquí estaba lleno de colores distintos las paredes y era un montón de datos que había en el edificio que queríamos trabajar con ellos había muchísimo color y color como que detrás se veía que había detrás de los valores había estado pintado de verde y había otra capa más y había cornisas rotas había todo de rastros los hícones a medias como un poco de una ruina que teníamos que mantener al lado de parejas que íbamos a construir de nuevo entonces todo esto fue un tema que yo creo esta marqueta que hemos hecho tan caseta de muñecas digamos tan tan que hay una información de color pero ¿sabrilla? ¿un momento? ¿cómo? no nada 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 cuando hagamos una nueva pared si va a ser solo por dos le vamos a aplicar distintos colores para que parezca más arruina que va a pasar pero mientras íbamos construyendo esta maqueta con colores lo hicimos yendo al lugar y quitando acuarelas haciendo acuarelas de cada pared esas acuarelas después escanearon vinieron para que fueran bien a cada maqueta y se pegaron esas acuarelas se pegaron la impresión y se pegó también la acuarela no es la etapa porque como tiene etapa es velada no dejaba hacer mejor esos tonos así que ha sido todo un tema de investigación no tengo para nosotros los colores si como construyes de nuevo al lado de una pared vieja y no te separas tanto de ella como aplicar cada vez distintos colores dejarle algún casco de la obra también algunos ojos de yeso que no se pintan y hacer de una manera que cuando ahora visitas el edificio tu ojo se pasea mirando paredes viejas y nuevas y la intensidad de información es parecida si no nos hubiéramos encontrado que había muchísima información en las paredes antiguas pero luego en las nuevas había una pintura lisa o algo y el ojo no quedaba tan atrapado así que bueno estuvo bien esa investigación y la marqueta nos ayudó a ir concentrándonos en un tema que era nuevo y que nos gustaba estar si yo también pensaba en relación a eso que un poco a lo largo del trabajo que ustedes vienen haciendo pensaba la relación entre el conjunto de viviendas y también la película hecha en función del conjunto de viviendas toda la experiencia de la casa en Providencia ahora la Zanabeque hay como unos trabajos que tienen mucho que ver con entrar en sintonía con las formas de habitar con cómo imaginar lo que va a pasar con cómo pensar que hay una conexión muy personal con los que habitan el lugar o porque efectivamente se construye a lo largo de ese proceso como puede ser en el caso de la casa o de la Zanabeque o porque se puede hacer un trabajo a posterior y como es en el caso de las viviendas de tratar de entender cómo se dan las relaciones de vecindad cómo llega cada uno a ese conjunto qué percibe qué es lo que lo ancla efectivamente a ese lugar o qué cualidades descubre me interesaba eso que siempre supone algún tipo como pasa siempre con el dibujo como necesita algún tipo de traducción material para que se pueda integrar al trabajo también como que mientras hay otro tipo de ejercicios pienso más en el Museo de los Molinos o en el Casal que son muy ricos y muy complejos espacialmente y que tienen mucho que ver con cómo mover la luz en el espacio articular espacios en este caso por ejemplo la propia cualidad de las alas hace que sea muy restringido el tipo de operación espacial que se puede hacer el tipo de maniobra que se puede hacer con la luz que sucede fundamentalmente en los vestíbulos son estas especies de pequeñas operaciones de borde en las alas y se carga de intensidad otra propiedad del proyecto como si de repente tomara mucho valor la superficie como ese lugar donde quedan las huellas de cómo habitar o el mobiliario hay ahí como una cosa difícil es cómo traducir a un trabajo algo que uno puede hacer toda esta experiencia respecto de la relación con los que no son los proyectistas con los otros actores correcto me cuesta acertada no, si es verdad entonces yo quería mostrar estos dibujos que estamos haciendo ahora de la sala Belge donde un poco se muestra el ¿se ve? sí, muy bien muy bien aquí el vestíbulo con la entrada de luz y estas cosas la sala principal que está aquí detrás es igual el patio de luz un poco la acumulación de manchas y esto las ventanas nuevas y viejas todo ahí este otro que estamos haciendo también ahora que está un poco más atrás más hacia la calle donde se muestra la sala de ensayo el bar digamos que tiene este color verde que les he mostrado el tema del color ha sido de las cosas más difíciles que nos ha tocado en este proyecto de cómo incorporar el color nuevo al color existente en este caso había algunos colores que aquí hay unas baldositas verdes en el bar una antigua no sabemos de qué época hay unas marrones pero estos verdes nos fueron dando algunas manchas a continuación hay unas blanquitas o grises que nos dan toda esta mancha gris también nos intentamos guiar un poco de lo que íbamos evitando hay zonas nuevas que aquí se ven por ejemplo que intentan lo que sí que intentamos hacer si en el viejo hubiera unos zócalos digamos unas bandas bajas digamos que eso se explica bastante en el edificio viejo en bastantes sitios en las zonas nuevas intentamos también acompañar las puertas con algunas bases para también estar un poco a tono y fragmentar los planos en unidades menores no hacer planos de un solo color luego en el caso de la sala de atrás la escalera que colocamos que trata de otro lugar nos guía para el zócalo en fin hay como todo un trabajo intentando deducir de la propia arquitectura los distintos colores que íbamos colocando nuevos pero la dirección de tonos y de cantidades y de situaciones ha sido muy muy difícil porque había zonas que empezaban y que de repente se abrazía el color y que entonces bueno a lo mejor quedaba como estaba o otro que se tenían que agregar nuevos porque estaba muy deteriorada la pared y entonces se tenía que rechazar y a la entrada ya quedaban manchas blancas pero hay toda una superposición de situaciones muy muy variadas no hay un criterio uniforme en cada sala cada paso cada lugar presentaba problemas nuevos así que fue de las situaciones más más complejas para poder estar no sé para estar conformes al final no casi más difícil que la resolución espacial que la luz que el programa que todo fue sin duda la cosa más compleja en un edificio así para que luego al entrar ahora no sepas exactamente qué había qué se rompió qué vino de la ruina qué es nuevo no se sabe exactamente en esta acumulación de tiempo de qué tiempo es cada parte en ese sentido nos importaba mucho que el edificio se volvía a incorporar a la sociedad a los vecinos a la memoria digamos de los vecinos con mucha naturalidad y el color en este caso como tú dices era muy parte de hacer que la gente que llega se encontrara a gusto casi inmediatamente no sé si esto es un poco de lo que hablabas Roberto no sé si alguno de los chicos tiene preguntas también sí a ver hola no señalar justamente que el criterio este que explicaba parece bastante distinto bastante alejado de otro criterio que es hacer una arquitectura completamente distinta para los sectores nuevos que se intervienen y dejar los vestigios de la arquitectura del pasado totalmente diferenciados pero bueno eso depende de lo que uno quiere hacer con el edificio y del valor histórico que tenga y de cómo lo vaya a usar la gente me parece interesante el criterio que adoptaron ustedes el valor histórico patrimonial de su edificio a nivel oficial el ayuntamiento de Barcelona que es el propietario tiene una calificación que si tú lo dibujas bien luego lo puedes demoler hubiera podido desaparecer en el concurso que habían cinco participantes el concurso de arquitectura que se hizo uno de los equipos lo tiraba a tierra que era el carnaquinos lo derrubía y lo quería construir a nosotros bueno lo que nos interesaba de este edificio era sobre todo lo generoso que era que hay espacios porque son alturas de cinco metros seis metros que yo creo que con la no sé si nosotros hubieran dibujado una de la herencia al director que interesaban los fantasmas del edificio a nosotros no están los nervosos los espacios entonces pensábamos que para hacer la herencia eran los volúmenes de aire enormes que intentaba que teníamos no nos dividir demasiado con las exigencias del nuevo programa en ese sentido me parece que nos ha interesado mucho la aprovechar todo el esfuerzo anterior hecho en el 1920 cuando se hace este edificio y proyectarlo o verlo mucho en continuidad la continuidad en este caso nos ha o es algo que nos ha interesado muchísimo también porque el tipo de programa ver una ruina y que el director de teatro la valore como algo que él quiere tirar y no volver a su estado inicial sino dejar la ruina la lluvia que había entrado las capas de pintura todos los agentes que habían habido ahí por un lado que él lo viera como algo positivo era una ayuda de decir bueno de acuerdo pues lo aceptamos y a partir de aquí luego había como esta exigencia por parte del director y por nuestro lado el valorar muchísimo nuestras grandes bolsas de aire que no sé si le hubiéramos hecho una sala de ensayo o una sala para hacer leer textos pero sin escenografía con 5 metros de altura y no creo no creo que hubiéramos sido tan generosos como fueron en su momento hace 80 bueno hace casi 100 años así que pensábamos que leíamos mucho bueno y el edificio de ahora se construyeron entonces con todas las circulaciones que nos encajan nosotros así que es un trabajo en colaboración con el equipo que lo decidió hace 100 años y ahí se nota y con toda la ruina que ha acumulado en estos 100 años así que ha sido como intentar sumar mucho y aceptar la continuidad incluso con muchas ventanas que algunas ventanas por ejemplo que han pasado a ser puertas muchos arreglos que se han hecho a la carpintería el arregno lo ha hecho un carpintero con las mismas herramientas que tiene que las que usaban hace 100 años con lo cual ha podido hacer la misma cornisa y no nos ha interesado dibujar un detalle diferente para la parte de ventana que se incorporaba nueva él no podía hacer igual hablando con él y él lo ha hecho y esta continuidad en el tiempo que nos daba el carpintero que tenía las mismas herramientas y hacía prolongada la ventana la que queríamos alargar para hacer una puerta lo hacía idéntico y no se nota ahora incluso muchas las hemos pintado y no se ve esta operación ha quedado invisible toda esta continuidad en este caso nos ha dado especial interés como propuesta porque tiene algo de un edificio hecho como a muchas manos entonces esta continuidad por ejemplo que nos daba el carpintero entre el carpintero de entonces y ahora entonces con todo lo que fuera como tender lazos y trabajar de la misma manera nos ha interesado en este proyecto si y a mi me parece que justamente bueno tiene bastante que ver con lo que decíamos muy al principio cuando hablábamos sobre sobre la observación y sobre un modo de empezar a construir ciertas afinidades con con el medio con la tradición con con la preexistencia de la arquitectura pero he entendido eso no tanto como un culto en los objetos que sería un poco más esto que decía José Luis como diciendo bueno acá hay un edificio que debo conservar y tiene una cualidad y entonces corto con un cuchillo donde donde terminó lo puesto en valor y donde empieza lo nuevo sino que aparece esta idea de que uno es parte de de una serie de trabajo de una serie de producciones colectivas con las que encontrar esas afinidades y descubrir esas afinidades porque de hecho no son tan sencillas y me parece que en ese sentido justamente lo que se vuelve muy importante es alojar en el proceso del trabajo todo este este campo de observación de anotación de catalogación porque porque si no uno cree que está produciendo esa familiaridad y no está entendiendo nada o sea hay que encontrar un modo de efectivamente descubrir en las cosas me parece que en eso hay mucho valor de todas estas otras experiencias previas de ustedes de las experiencias de enseñanza de otros proyectos respecto de cómo observar las cosas y traducirlas a un terreno de trabajo hay una hay una cosa interesante en esto de la continuidad de la pregunta que hacía este compañero hace un momento que es cuando uno dibuja en complicidad con lo que encuentras por ejemplo este dibujo este proyecto empieza dibujando lo que hay primero el edificio que hay luego empiezas a redibujar y lo dibujas y lo redibujas hace que empiezas a encajar el programa dentro del edificio pero deformando las paredes o encajando cámaras no sé de bolsas dentro de las que son gruesos en las paredes en este momento hay esta continuidad total en el dibujo entre lo viejo y lo nuevo entonces hacer un momento que pase un momento donde técnicamente lo voy a separar lo voy a hacer con un detalle que separa la uña el nuevo el viejo es como una imposición digamos donde lo natural del pensamiento si sigues desde el inicio es hacer una pieza mucho más continua donde no se sabe qué había primero y qué viene después en ese sentido nos importaba mucho esta unidad que nos había preocupado desde el inicio total del proyecto que es dibujar en continuidad como quien agarra el edificio como si fueras otra vez el proyecto original y vas a dibujar y vas a agarrar tu propio proyecto y ahora en vez de cooperativa que es otra que viene te hace entonces cómo lo modifico agarro o rompo una pared o una puerta nueva ensancho una no sé qué una habitación etcétera y esta unidad queríamos que estuviese también en los materiales y en los colores nos parece mucho más contemporáneo en ese sentido que separar etapas que decir que digamos diferenciar la parte antigua y la nueva en esa opinión es mucho más unir las diferentes historias del proyecto en una historia única final donde el proyecto pasa a ser una nueva casa actualizada con un nuevo funcionamiento y que funciona para la nueva sociedad que ahora se presenta nos parecía la respuesta más contemporánea a pesar de que había digamos otras posturas por ejemplo Cárdenas Pinoz que somos muy amigos y respetamos su trabajo nos encanta tenía una postura absolutamente opuesta donde decía la arquitectura contemporánea tiene que poder dar respuesta a este programa tiremos abajo ese edificio nosotros es más contemporánea en ese sentido valorar la ruina y poderla evitar pero bueno esto es como tú decías la pregunta de este chico que hizo antes es una postura sí es un posicionamiento personal y realmente aquí hay también mucho debate en Europa o aquí mismo hay muchas posiciones que bueno cada uno digamos opina hay muchas opiniones sobre este tema pero nosotros creemos que creemos que este edificio será una sea una referencia para este tipo de arquitectura de posicionamientos que dará digamos una discusión interesante en la ciudad nos importaba esta cosa a ver miro si alguien más quiere hacer algún comentario alguna consulta una pregunta está llena la sala pero son tímidos son de primer año acá no acá está Lugmila por ejemplo que es bastante grande ya les paso un momento Lugmila puede hacer una pregunta no un poco sacando un poco de eje el edificio de la sala en particular quería consultarles cómo funciona para ustedes como toda esta acumulación de material que van produciendo proyecto tras proyecto que tiene tanto tiempo en hacerlo y tanto cuidado en catalogarlo en conservarlo en archivarlo saber cómo funcionaba como esa continuidad en el tiempo del archivo si funcionaba más como una biblioteca de donde sacan material o más como una colección donde se va guardando y congelando como producimos mucho material para pocos proyectos donde se ha escrito lleva lleva es lento y lleva dos tres proyectos simultáneos claro es un tema tenemos ahora el pasillo lleno de cajas estamos pensando hace años que nos tenemos que ir cerca de la Salaveque que es la zona de naves industriales para poder mantener para poder guardar estas casas el tema del almacenamiento es un tema importante porque son materiales hechos con tanto cuidado con tanto tiempo que ha hecho tantos distintos colaboradores que han pasado por el escudio que no nosotros no podemos tirarlo y entonces se va guardando bueno pasan muchos meses por encima de las mesas como ahora la Vete que está por todos lados y otra nave que estamos trabajando y el Casal Balaguerre que justo se ha acabado están por aquí pasando de mesa en mesa y cuando tenemos tiempo pues los vamos guardando en estas cajas porque no se estropeen también porque bueno hay colaboradores que están aquí que han visto hacer la maqueta y bueno nosotros mismos no la queremos tirar y entonces esto siempre produce un tema un tema un trabajo de archivo importante y luego que ya tenemos la aplicación del estudio en la que apenas se entra está llena de cajas hasta arriba pero las seguimos las seguimos guardando somos bastante incapaces de tirar nada pero las vamos sacando de la vista no no es como no es tanto una biblioteca creo que las malas han hecho servir las apartamos cuando tenemos tiempo quedan en cajas y se van algunas están en las paredes quizás sí que pueden servir más también para la gente que viene a trabajar nuevo ve cómo se hacen las cosas aquí pero no es una biblioteca no se queda nos sirve más la memoria y luego nos sirve para explicarlo cuando alguien nos visita pero no la biblioteca está en los libros y esto pues son piezas que no tenemos tiradas pero que las intentamos sacar de la vista a la que ponemos pero que las mesas se llenen con lo que estamos haciendo ahora de todas formas no, no en relación a lo que decía Luz Mila lo que pensaba es que ahora la oportunidad del libro de Pensado a mano es también como ese momento en el cual construir una visión como una perspectiva como una manera de mirar retrospectivamente toda la producción y de producir todas estas asociaciones que el libro hace de pensar cómo migraron ciertas atenciones de un proyecto al otro qué tipo de afinidades se van produciendo entre las cosas que también es ir como enfatizando de alguna manera ciertas líneas de interés y también reconocer cuáles son un poco más caducas y cuáles son las que se mantienen más vivas a lo largo del tiempo pero me parece que esos ejercicios retrospectivos que ustedes han ido haciendo cuando hicieron el sitio web cuando prepararon algunas conferencias respecto de cómo contar toda la obra o algunas exposiciones o ahora con el libro cada vez son ese momento de traer un poco a la orden del día toda esa producción que se ha ido sí que es cierto el archivo en ese sentido funciona bastante como una manera de no perder la memoria y ver entonces los restos baúles que acumulan macetas pero también dibujos y todas las historias que van que muchas veces rodean un proyecto intentamos que manten condenan toda la historia de un proyecto pero que al abrirse o cerrarse nos recuerden que han acabado un tiempo de los años si es que pasas muchos meses o un año o dos y no abrirlos otra vez nos recuerden como qué giro se había hecho la cabeza digamos al ir tomando una dirección una decisión u otra por tanto la manera en que se guardan las cosas si son estos baúles que contienen la memoria de un proyecto se diseñan mucho porque se les presta mucha atención en cómo colocar las cosas para que con mucho tiempo después puedas recordar qué camino se suele dar tu pensamiento para tomar una dirección cuando gira cuando toma otro camino etc. y esta evolución en el tiempo se pueda reducir por eso hacemos un esfuerzo porque cada proyecto no se cierre en un momento cuando acaba y se acabe sino que se mantenga la memoria para poderse consultar en algún momento que dé un rastro que dé una especie de oso digamos de sedimentación para que no pueda ser de bien quizás para recordar el portador de la vez o para mostrar un caso que alguien visite pero si se controla mucho o intentamos controlar mucho la manera de almacenarlo por eso para que no se pierda nada de todo lo que se pensó en este proyecto al momento de cerrar la caja contenga un poco todo este pensamiento que ha habido de una manera muy ordenada y que al abrirlo te lo vuelva a recordar pero bueno siempre es una historia popular cada proyecto dispara bueno yo creo que lo que podemos hacer es saludarnos porque me parece que no no vamos a poder hacer mucho más y aparte es tarde y está bien que que ustedes ya descansen de toda de todo el viaje así que bueno muchísimas muchísimas gracias por por haberse tomado este tiempo y haber desarmado todas las bloquetas y bueno esperamos vernos pronto y que que sigan las cosas muy bien por allá un aplauso por ahí lo pueden escuchar ahora sí vamos a intentar también que para mejor la comunicación y si no muchas gracias un abrazo un abrazo chao gracias bueno aplausos